En este video les mostraremos el servicio para una suspensión Suntor XT con bloqueo regulable de barra Como podrán ver en el video se pueden apreciar todas las partes que componen internamente a esta suspensión Se ven las barras, las botellas, los retenes, las guías y graseras que llevan internamente las botellas El pistón neumático sellado que es del bloqueo, su palanca, los resortes, el eje que conecta las barras con las botellas Y todas las partes que la componen Hay que tomar en cuenta que el servicio para la suspensión Suntor tiene que ser lo más constante posible De hecho en esta horquilla alcanzamos a apreciar una de las clásicas situaciones con estas horquillas Tiene un poco de óxido en las barras, algo también en el pistón, en los resortes Todavía no llegó a un punto de daño crítico ni nada Pero es la clásica suspensión Suntor que sale con detalles por falta de servicio Dentro de lo que cabe podrán ver todas las piezas ya organizadas y limpias en el tapete para proseguir con su armado Y nada se ve realmente lastimado y la suspensión realmente está bien Tiene detalles pero está en muy buenas condiciones Hay que tomar en cuenta que el servicio siempre tiene que ser proporcional al uso que le damos a la bicicleta Por ejemplo si tú le das un uso muy constante a la bicicleta Te la llevas a rutas de montaña y demás, la usas todos los domingos o incluso varios días entre semana La recomendación es dar un servicio mínimo cada 4 meses de este tipo de horquillas Ya que la suciedad, el polvo y la humedad se va acumulando internamente entre las barras y las botellas Y las va picando y va pudriendo las partes de metal con las que funciona esta suspensión Y listo ya podemos ver terminada esta suspensión ya nada más falta instalarla en su bicicleta para que se vaya excelente Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bike Stage Donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos También tenemos página en Instagram y TikTok Búscanos como Gallo Bikes